Saludos y bienvenidos a Investi, como siempre les habla Joyo Ortiz y vamos a ver que sucedió en la fuerza de valores esta semana del 25 al 29 de marzo, pero no tan solo eso, ya que hoy domingo oficialmente se cierra el primer trimestre del 2024 y tenemos varias sorpresas. Antes de comenzar, no olvides las marcas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo, recuerda que esto no es consejo financiero, los videos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas. En la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores, Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fundraise para que inviertas en bienes raíces digitales. Todos los lunes te brindamos el mejor plan de dividendos de Investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos. Y estamos disponibles totalmente gratis. Las plataformas de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba Investi 1985, ayúdanos con el algoritmo de YouTube dándole me gusta, compartir y activar la campanita. Para mantener la costumbre comenzamos con Earnings Whispers que nos trae la tabla de las empresas que reportan sus finanzas esta semana, comenzando mañana lunes 1 de abril. Semana no muy ajorada y vemos empresas como Sigma Lithium, Microbast, Pioneer Power Solutions, Decision Point, Pomero's, Jower Health, New York City Rate, Paychex, Dave & Buster's, Blackberry, Levi's, Sportsman Warehouse, Conagra, Lindsay Corporation, Radius Recycling y Greenbrier Companies, entre otras. Bitcoin tuvo una semana con poco movimiento, pero como estamos de resumen trimestral, ha aumentado 54.48% en lo que va de año, sus ETFs han aumentado en promedio 10.05% por la semana y también han aumentado cerca de 50% en lo que va de año, excepto BTC, porque como ya sabemos es un ETF contrario, doce y Bitcoin sube, BTC baja y viceversa. ¿Quién se acuerda de Root Inc., símbolo R-O-O-T, que cubrimos en el resumen del 3 de marzo? Tan solo hace un mes, Root cerró a $39.11 y dijimos que su momentum hacia arriba era ridículo. Pues vean donde se encuentra ahora a $61.08 para un rendimiento de 118%, o sea, $1,000 serían más de $2,000, $5,000 serían más de $10,000 y $10,000 serían más de $20,000 en tan solo un mes. Esa es la fuerza de encontrar estas empresas, que ya van subiendo con fuerza a invertir en ellas, lo malo es que Root no paga dividendos, por lo tanto estaríamos expuestos a que solo le podemos ganar si sube de precio. Aún así, ¿quién necesita dividendos cuando tu empresa sube más de 482% en 3 meses? Pero no nos quedamos ahí. ¿Qué tal Nvidia Corp? Símbolo NVDA, en aquel momento se encontraba en $822.79, adelantamos 4 meses y Nvidia se encuentra a $903.56 para un $16.3.00. Ahora bien, observen ese doble top que usualmente es el inicio de un retroceso más grande ya que encontró una resistencia bastante fuerte, ofrece un dividendo de $0.16 por acción para un rendimiento de 0.02% y tiene ganancias de 82.46% por el año. Valero Energy Corp, símbolo VLO, se la trajimos a principios de año cuando tan solo cotizaba por $127.17 y hoy cotiza a $170.69. Como pueden ver, no nos consideramos gurús del mercado, pero sí le traemos buena información para que sus inversiones tengan el mejor potencial posible. Valero paga dividendos de $4.13 para un rendimiento de 2.42% y tiene ganancias por el año de 31.30%. William Sonoma Inc., símbolo WSM, es otra que cubrimos el West ya que se encuentra en un sector no muy seguido así que si no has visto ese video, te lo dejo al final de este video para que veas cuáles son las mejores empresas en el sector. William Sonoma cotiza a máximos históricos y aunque puede tener un retroceso luego de esta corrida, entendemos que no tiene resistencias que la pueden detener y puede seguir este curso como lo hizo Ruth, la cual cubrimos al principio del video. Ofrece un dividendo de $3.60 por acción para un rendimiento de 1.13% y tiene ganancias por el año de 57.36%. Vistra Corp, símbolo VST, se encuentra imparable en estos momentos. Pertenece al sector de utilidades bajo la industria de productores de energía independientes. Entendemos que está bastante extendida en máximos históricos con más de 198% en retornos desde marzo 2023, aún así la tendremos en el radar. Paga un dividendo de 84 centavos por acción para un rendimiento de 1.20% y tiene ganancias por el año de 80.82%. Red Group Inc, símbolo REVG, tuvo un gran día el viernes con una alza de sobre 7%, cerrando a máximos por el año y una gran semana arriba sobre 17%. Sus máximos históricos se encuentran en los $28, lo que implica que tenemos otros $6 de alza antes de encontrar una resistencia fuerte. Ofrece un dividendo de $0.25 por acción para un rendimiento de 1.13% y tiene ganancias de 43.61% por el año. Sirius XM Holdings Inc, símbolo Citi. Por lo general, una empresa que ha bajado 29% en el año no tendría espacio en nuestros videos. Sin embargo, mantengan un ojo en esta noticia. El grandioso Warren Buffett, el cual le gusta comprar cuando las empresas le van mal y ofrecen mucho valor, ha invertido más de $350 millones en las acciones de Liberty Sirius XM clase A y clase C, los cuales son dueños del 80% de Sirius XM. Parece ser que algo bueno en camino para Sirius se acerca y a un precio de $3.88, las ganancias pueden ser exponenciales. Ofrece un dividendo de $0.10 por acción para un rendimiento de 2.62% y tiene pérdidas por el año de 29.07%. Hasta ahora, hemos visto lo bueno del mercado y de las empresas que cubrimos, sin embargo, ¿cómo se compara con las empresas de renombre que no hemos cubierto hasta ahora? Apple Inc. tiene pérdidas de 10.93% en el año y paga un dividendo de $0.96 por acción para un rendimiento de 0.56%. Bank of America Corp. tiene ganancias de 12.62% por el año con un dividendo de $0.94 por acción para un rendimiento de 2.48%. Deer & Company tiene ganancias de 2.72% por el año con un dividendo de $6.79 por acción para un rendimiento de 1.65%. Omnipot tiene ganancias de 10.69% por el año y paga un dividendo de $8.52 por acción para un rendimiento de 2.22%. IBM o International Business Machine tiene ganancias de 16.76% por el año con un dividendo de $6.64 por acción para un rendimiento de 3.48%. Microsoft Corporation tiene ganancias de 11.88% por el año con un dividendo de $2.86 por acción para un rendimiento de 0.68%. Texas Instruments la cual nosotros tenemos una posición tiene ganancias de 2.20% por el año con un dividendo de $5.08 por acción para un rendimiento de 2.92%. Visa tiene ganancias de 7.19% por el año con un dividendo de $1.94 por acción para un rendimiento de 0.70%. Ahora bien, si no quieres tener el riesgo de empresas individuales y buscas invertir en ETFs, te digo que el ETF de energía, símbolo XLE, tiene ganancias de 12.61% por el año superando a todos los índices del Nasdaq, Dow Jones y S&P 500. Su próximo objetivo son los $98 dólares lo cual fue su máximo en verano del 2014 y como usualmente sucede los $100 dólares es una resistencia mental para traders siendo ese su objetivo número 2. Buen soporte en los $80 dólares aproximadamente ofrece un dividendo de $2 dólares y 92 centavos por acción para un rendimiento de 3.09% y tiene ganancias por el año de 12.61 como habíamos dicho. Le sigue de cerca el ETF de servicios de comunicaciones el cual lleva un precioso canal a la alza desde noviembre 2023, símbolo XLC. Su próximo objetivo son los $86 dólares lo cual fueron sus máximos históricos a mediados del 2021 y luego de eso no tiene resistencias ya que estaría oficialmente en máximos históricos. El área de $70 dólares es un buen soporte por el momento, ofrece un dividendo de $0.66 por acción para un rendimiento de 0.81% y tiene ganancias por el año de 12.39%. Un total de 92 empresas alcanzaron nuevas alzas por el año, entre ellas Allstate, Banco Viva Vizcaya, Citigroup, Celanese, Conoco Phillips, Walt Disney, Enerplus, Freeport McMoran, Guess Inc., General Motors, Jacob Solutions, Lennart, Levi Strauss, Main Street Capital, Plains All American Pipeline, Penn Air, Phillips 66, Rider Systems, Skywest, Southwest Gas Holdings, Target, Coal Brothers, Tronox Holdings y Western Mystery Partners entre muchas más. Al momento estas son las empresas con el momentum del mercado que te pueden llevar a obtener ganancias como las que enseñamos hace un rato así que vale la pena echarle un ojo a la lista completa. Mirando la parte técnica cerramos mixtos el viernes con un total de 5,783 empresas en positivo y 3,283 empresas en negativo por el día. Sin embargo, la semana en general fue positiva. En promedio, vimos el mercado subir 1.11% con 12 de los 15 ETFs que seguimos cerrando la semana en verde. Nuestra cuenta de demostraciones alzó otros 2.62% por la semana, aunque seguimos medios arrastrados por Tesla en el retorno 1 anual y así se ve el mapa del mercado por la semana. El S&P 500 subió 0.17% esta semana, sigue empujando hacia máximos históricos, aunque últimamente se le ha hecho difícil tener buenas carreras con movimientos semanales pequeños. No existen resistencias a estos precios y mantenemos el área de los 500 dólares como soporte. Aumentó su dividendo a 6 dólares y 72 centavos por acción para un rendimiento de 1.29% y nos brinda ganancias por el año de 10.05%. El Dow Jones subió 0.82% por la semana, intentó sobrebasar los 398 dólares por segunda semana consecutiva y volvió a fallar, lo cual pone esa área en veremos si se convierte en resistencia entrando al segundo trimestre. Los 385 dólares se mantienen como soporte por el momento. Aumentó su paga de dividendo a 6 dólares y 87 centavos por acción para un rendimiento de 1.73% y tiene ganancias por el año de 5.54%. El Russell 2000 se alzó 1.13% esta semana. Como dijimos las semanas anteriores, su próxima resistencia se encuentra en los 210 dólares a la cual vemos que sigue luchando para sobrepasar, tiene buen soporte en los 200 dólares, paga un dividendo de 2 dólares y 59 centavos por acción para un rendimiento de 1.23% con ganancias por el año de 4.78%. El Nasdaq bajó 0.42% por la semana, no tuvo mucho movimiento y se mantiene cerca de sus máximos históricos en los 449 dólares, mantiene su leve soporte en los 430 dólares y leve resistencia en los 449 como mencionamos. Aumentó su dividendo a 2 dólares y 42 centavos por acción para un rendimiento de 0.55% y tiene ganancias por el año de 8.42%. Todo por hoy, Happy Easter a todos, recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan de dividendos de Investi, los veo mañana, hasta entonces, cortese bonito.